hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más acá su canal secretos del agro y es que el día de hoy vamos a aprender todo sobre el manejo del cultivo de la lechuga es un cultivo muy importante a nivel mundial así que sin nada más que decir empezamos a Bueno, uno de los primeros pasos es la preparación del terreno. Para ello se realiza el arado de la chacra. En este caso estamos utilizando un caballo que realiza la labor de un tractor. Para ello se coloca en la parte trasera una especie de discos para que remueva la tierra. Esta es una técnica muy antigua que se utiliza hace miles de años. Las ventajas de utilizar este tipo de arado es de que no se compacta el suelo. Ya que lo que se trata de realizar es una agricultura sostenible y orgánica. Cabe mencionar que en otros lugares esta labor lo realizan con una yunta de bueyes o de toros. Pasamos ahora a la siembra de la lechuga. Para ello ya se obtiene plantines de lechugas enraizadas y ya con varias hojas. Estas plantitas aproximadamente tendrán un mes desde que se germinó la semilla. Normalmente por acá en el valle de Chillón en Lima se compra ya bandejas con plantitas. Más o menos en cada bandeja vienen alrededor de 300 plantas. Bueno la forma de sembrar no es tan complicado. Para ello se hace un hueco en el suelo. El suelo tiene que ya estar húmedo para que sea fácil y se coloca la plantita y se presiona para que la tierra cubra todas las raíces. Otro punto importante es de que el distanciamiento entre plantas es aproximadamente de 25 a 30 centímetros y entre calle o entre surco pues hay un distanciamiento de aproximadamente 60 centímetros. Después de la siembra es importante realizar el riego. Para que las plantas se recuperen después del estrés que han pasado al momento que se realizó la siembra. En este caso estamos utilizando un riego tradicional. Un riego por gravedad. Se usa acequias. Y bueno este es una labor muy bonita en mi experiencia. Ya que se riega con facilidad. Pero también una forma más eficaz de hacer este riego es mediante un riego tecnificado. Otra técnica muy importante en este cultivo es el desmalezado o el deshierve. Esto consiste en quitar todas las plantitas o malezas o hierbas como querramos llamarlo. Que están cerca a las lechugas para que no compitan por los nutrientes. Bueno ahora vamos a pasar a el control de plagas de la lechuga. Así como otras hortalizas tienen diversas plagas. Las lechugas también tienen diversas plagas, diversas enfermedades. Así que nosotros nos enfocamos básicamente en el control etológico y biológico de las plagas. Es grato mencionar que en este lugar no se usa ningún tipo de insecticida o plaguicida. Así que acá estamos viendo un control mediante las trampas amarillas. Este tipo de método consiste en usar plástico amarillo que va a funcionar o va a atraer a las plagas hacia el plástico. Y se van a pegar ya que el plástico está empapado con un pegamento. O también se puede utilizar aceite ya sea aceite agrícola u otro tipo de aceite. Como podemos ver acá hemos colocado aproximadamente 16 trampas de luz. 16 plásticos. Como ven están colocados los plásticos y están amarrados a dos palos que funcionan como tutores. Y bueno, gracias a este método la principal plaga de la lechuga en esta temporada es un tipo minador que ataca y pudre las hojas. Así que este plástico va a controlar de manera eficaz este tipo de plaga. También es importante mencionar que la lechuga requiere de bastante agua. Así que el riego por lo general es cada tres o cuatro días. Todo va a depender al tipo de suelo y a la estación en que nos encontremos. Finalmente pues pasamos a la cosecha de las lechugas. Para ello hay que esperar aproximadamente dos meses. Estas lechugas que vemos acá son las que se sembraron al principio y ya pasaron dos meses. Después de que se sembró, se ha cuidado, se ha fertilizado. Y bueno, ya están listas para que se lleve al mercado y puedan consumir. Otro punto importante también es de que hay que controlar bien el crecimiento. Y no hay que dejar que las lechugas se pasen. Porque por ejemplo esta lechuga que estoy cogiendo ya se ha pasado, se ha vuelto como un arbolito de navidad. Y ya su sabor va a ser feo, va a ser desagradable, va a ser amargo. Así que hay que tener en cuenta ese punto. Y bueno. Y bueno mis amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video. Hemos aprendido cosas sencillas y básicas sobre el cultivo de la lechuga. Estaré haciendo más videos sobre otros cultivos, otras hortalizas, otros frutales. Así que si te ha gustado el video no te olvides de suscribirte al canal. De activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.